El nuevo latido, el fiel el queñón, ya queñó el mejor, moción, orgullo, mi tradición, ya queñó el mejor. Amigos de YaquiCV, es un placer saludarlos nuevamente. Estamos en el terreno de juego del Estadio Panamericano, la Casa de los Charros de Jalisco, donde el conjunto tapatío realmente se llevó el encuentro desde el inicio del duelo. Le cayeron temprano a Irwin Delgado, quien solamente pudo trabajar por un tercio de entrada. Le hicieron seis carreras en esa primera entrada y ahí prácticamente los Charros escribieron la historia. Fueron sumando poco a poco, destacando a Madeo Zazueta con tres carreras producidas. Tuvo un triple productor de 12 rayitas en esa primera entrada y coronó este amplio margen para los Charros, también con cuadrangular solitario en la octava entrada. Los Yaquis se quitaron la blanqueada en el noveno capítulo, cuando Carlos Echapes Valencia disparó un doblete, mandando a Jim Naducci y también a Max Ramírez, a la registradora para dejarle el marcador final de diez carreras por dos. Irwin Delgado pues no pudo salir con una noche como las que había tenido anteriormente. De hecho, es su segunda derrota apenas de la campaña. Tiene marca de cuatro ganados, dos perdidos. Y curiosamente, el abridor de los Charros de Jalisco sale sin decisión. Víctor González solamente lanzó por espacio de una entrada, vino a relevarlo Octavio Acosta, que hizo un gran trabajo para él apuntarse a la victoria con cinco entradas lanzadas de apenas dos hits permitidos. La buena noticia para los Yaquis es que regresó al montículo. Osvaldo Martínez debutó esta noche, al igual que Kenneth Sigman. Los dos con trabajos buenos en lo que fue obviamente la labor monticular en relevo para los Yaquis de Ciudad Obregón. Con nosotros le hacemos la invitación para que siga toda la información de los Yaquis en su sitio oficial www.yakis.com.mx Y por supuesto, nuestras redes sociales en el Facebook Yaquis de Obregón Oficial, la cuenta de Twitter, arroba yaquis de un banco oficial y nuestro canal de YouTube Yaquis de Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición. ¡Gracias! ¡Gracias!